Luego de la inundación de la semana anterior, tuvimos una rápida respuesta de nuestros equipos para hacer lo que nosotros llamamos la primera misión, que es la exploratoria, para ver cuáles son las zonas más afectadas y cuáles de esas zonas más afectadas son las que menos ayudan recibido. Estuvimos tanto acá en Capital Federal como en La Plata, e hicimos base en La Plata, en Villa Elvira, en la parte más alejada de Villa Elvira, y acá en Capital Federal en Villa Mitre. Nos encontramos con gente en centros evacuados, autoarmados, sin estar previamente fijados, y con algunas situaciones ya de algunas epidemias de diarrea, de infección respiratoria, que es realmente lo que se ve. Y en el segundo lugar empezamos a trabajar lo que se denomina en la emergencia la vuelta a casa. La vuelta a casa es cuando empezamos a crear barreras de seguridad para las personas que han sido afectadas. Hay algo que hay que tener claro en este tipo de emergencias, y esto nosotros lo aprendimos de trabajar en Centroamérica, que en este momento el sistema sanitario no puede esperar que la gente venga al mismo para ayudarlo. Hay que salir y hacer lo que se denomina casa por casa. Hay que armar grupos interdisciplinarios para ir casa por casa, para tratar. Uno, es la prevención de accidentes, tanto accidentes eléctricos como accidentes con gas. Dos, el tratamiento de los residuos, que empiezan a acumularse por todas las pérdidas. Tres, la prevención de enfermedades, que ya dijimos, diarrea, enfermedad respiratoria, y la que aparecen en estos días, que son enfermedades transmitidas por vectores. Las más frecuentes en este tipo de inundaciones son que haya leptospirosis por las ratas y dengue por los mosquitos. Y el cuarto y no menos importante punto es el estrés postraumático. Por eso nuestro equipo está conformado por distintos profesionales de la salud, inclusive psicólogos y trabajadores sociales. En general, si hay inorganización y en respuesta rápida, en los primeros tres meses uno ya podría empezar a decir que el riesgo ha disminuido. Si bien las pérdidas y las enfermedades son riesgosas en general para la población, hay dos extremos de población que son los más afectados en todo este tipo de catástrofe. Uno, primero, siempre las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente. Son las poblaciones más afectadas por el nivel de respuesta que pueden tener hacia ellos mismos y las redes solidarias que tienen entre ellos. Y segundo, los menores y los ancianos. Son los que más riesgo tienen de sufrir este tipo de epidemias o enfermedades. Lo principal que tienen que hacer es tratar de solicitar en los centros de atención más cercanos que tengan, si no han tenido la oportunidad de tener casa por casa o en cualquier compañero o cualquier familia solidaria que les haya acercado, conseguir cosas seguras para limpiar el hogar. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque las paredes están mojadas, puede haber mucho riesgo eléctrico, la luz ya volvió a la mayoría de los barrios. Por seguir, lo que hay que empezar a hacer es a tratar de consumir agua segura. El agua es la principal fuente de contagio de muchas enfermedades. Se recomienda tratar de que la ayuda le llegue con agua, mineral, agua potable a estas personas. Si no, lo que estamos recomendando es revir el agua y por cada litro de agua echar dos gotitas de lavandina de cloro para potabilizar el agua y tratar de eliminar la mayor cantidad de gérmenes. Y en tercer lugar, hoy por hoy creo que no deja de ser importante de solicitar ayuda, ya sea a través del Estado o a través de distintas organizaciones, para acompañamiento de estrés y ayuda económica que se está ofreciendo en este momento a las familias. Los que trabajan en salud mental clásicamente describen que esto no sucede en los primeros momentos porque después de grandes pérdidas o después de grandes duelos, el shock es bastante grande y cuando uno regresa a su casa y empieza a tratar de reconstruir su vida y ver lo que quedó, generalmente están todavía en un periodo de latencia. Y generalmente esto puede aparecer recién después de los 15 o 20 días y puede durar muchísimo más tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!